Música Amigos les muestro que compre unas cosas en la tienda en linea en Shane Y nos acaban de llegar Lo que hicimos es sacarlas, revisarlas, ponerles sanitizante y posteriormente lavarlas Después de que las lavamos nos las probamos Aquí les muestro como nos quedaron Miren la verdad es que se parecen mucho a lo que ellos muestran La calidad de la tela pues es buena y la verdad que si nos agradaron Esta es otra blusa y están muy bonitas Sobre todo el tipo que nosotros pedimos llegó tal cual Son telas muy suaves y algunas parecen tipo chifón y otras parecen como de algodón Yo pedí un vestido y así me quedo ¿Qué tal? Si se parecen ¿no? Si están iguales Pero claro las modelos pues son diferentes Pero es agradable comprar ropa en linea Que tú ves como están en lo que te muestran Pero lo que te llega si es real Yo la verdad tenía muchas dudas en comprar Porque se me hace que comprar ropa en linea no es nada fácil Para empezar las tallas Este vestido lo pedí un poco más grande de lo que es mi talla Les voy a mostrar como compré en linea Simplemente te metes a la aplicación la baja Y después ya entras y puedes checar todas las ofertas que tienen Es muy fácil Realmente la página te va guiando poco a poco No es nada complicado Tú eliges lo que te agrade Y también ahí mismo checas tu talla Al momento de que checas tu talla Después de ya seleccionar la ropa O la prenda que te gustó Ya sea vestido blusa Checas la talla Y te dan las especificaciones Te debes de medir Y es muy fácil También puedes checar las fotos De la gente que ya la compró Cómo le llegó Y entonces te das una idea Que si es más o menos real Lo que te mandan Y ya de ahí pues lo eliges Lo puedes poner en el favorito Que le das en el corazón O simplemente le das agregarlo Para comprarlo en la lista Y después de ya tener la lista Le das los pasos para seguir tu compra Espero que les haya gustado este video Bye bye